Señor, me tienes ante tu presencia, con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha buen Señor mi oración que te ofrezco, en ti me gozaré Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré. Tu gracia y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, húngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Amén. 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 Donde nos escuches, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconocemos ante el buen Dios que vivimos en un mundo lleno de agites, de turbaciones, de afanes, de prisas, de compromisos. Todo esto turba el alma, pero quizás la realidad que más nos agite interiormente es el pecado. Cuando el amor ha huido de nosotros, cuando Dios no es luz que ilumina el camino de nuestra existencia, cuando por egoísmo, por orgullo, por altanería, hemos roto las relaciones fraternas, aparece la turbación, la desazón en el alma humana. Este momento penitencial nos invita a serenar nuestro espíritu. Cierra por un momento tus ojos, allí en el lugar del mundo donde te encuentres, y dile al Señor que quieres encontrar, en primer lugar, armonía con Él. Armonía con los demás, y por extensión, armonía contigo mismo. Sabemos esta realidad, de que a veces perdemos la paz del corazón, por desequilibrios, por desequilibrios, perturbaciones, por fastidios, conflictos, desencuentros humanos. Este momento es para que tú vuelvas a encontrar esa paz del corazón que sólo te viene de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad De nosotros Señor, mi Señor, ten piedad De nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Oh Dios Que une los corazones de tus fieles en un mismo deseo Inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos Y la esperanza en tus promesas Para que en medio de las vicisitudes del mundo Nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría Y esto te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor Amén Del libro de Isaías Dice el Señor Llega el momento de convocar a todos los pueblos y naciones Vendrán a mi presencia y les daré una prueba de mi gloria Y a los que se salven Los enviaré a diversos países A Tarsis A Pul A Lidia A Masac A Lacia Menor A Grecia Y a las costas lejanas Que nunca han oído hablar de mí Ni han visto mi gloria Allá entre los paganos Me glorificarán Y de todos los países Traerán a los hermanos de ustedes Los israelitas A caballo En carros En literas En mulas y camellos Será esa la ofrenda que traerán a mi monte santo de Jerusalén Como traen ustedes las ofrendas en bandejas puras a mi templo Es más Algunos de ellos los acogeré para que sean sacerdotes y levitas Es promesa que hace el Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Al salmo responsorial nos unimos respondiendo Acepta Señor la oración de todos los pueblos Acepta Señor la oración de todos los pueblos Alaben al Señor todas las naciones Aclámenlo todos los pueblos Acepta Señor la oración de todos los pueblos Firme es su misericordia con nosotros Su fidelidad dura por siempre Acepta Señor la oración de todos los pueblos Lectura de la carta a los hebreos Hermanos Ya olvidaron las palabras de aliento Que se le dicen a un hijo Hijo mío Se les dice a ustedes No rechaces la educación que da el Señor Ni te desanimes cuando Él te reprende Porque el Señor corrige a quienes ama Y castiga a sus hijos preferidos Aprender a soportar es parte de esa educación Dios los trata como a los hijos ¿Hay algún hijo a quien su padre no corrija? Ningún castigo nos gusta cuando lo recibimos Sino que nos duele Pero más adelante Si nos sometemos a esa disciplina Cosechamos el fruto de la justicia Que es la paz No se pueden pues los brazos caídos Y encogida las piernas Continúen la marcha por el camino recto Que así nadie seguirá acogeando Y llegarán sanos y salvos Palabra de Dios ¡Cantado a su Señor! Aleluya al Señor Aleluya Aleluya al Señor Aleluya Oh Señor Que los pueblos te celebren Que los pueblos te alaben Todos juntos Aleluya al Señor Aleluya Aleluya al Señor Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria y Gloria a ti Señor Jesús Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En aquel tiempo Jesús de camino hacia Jerusalén Recorría ciudades y aldeas enseñando Uno le preguntó Señor ¿Serán pocos los que se salven? Jesús les dijo Esforzaos en entrar por la puerta estrecha Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta Os quedaréis fuera Y llamaréis a la puerta diciendo Señor ábrenos Y él os contestará No sé quiénes sois Entonces comenzaréis a decir Hemos comido y bebido contigo Y tú has enseñado en nuestras plazas Pero él os replicará No sé quién sois Alejaos de mí malvados Entonces será el llanto y el rechinar de dientes Cuando veáis a Abraham Isaac y Jacob Y a todos los profetas en el reino de Dios Y vosotros os veáis echados fuera Y vendrán de oriente y occidente Del norte y del sur Y se sentarán a la mesa en el reino de Dios Mirad Hay últimos que serán primeros Y primeros que serán últimos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Para nosotros es una verdadera alegría Poder iniciar este trabajo pastoral y evangelizador De la llamada Eucaristía Digital Porque la emitimos fundamentalmente A través de Internet y de medios digitales Las redes sociales, YouTube, Amén Radio También en Internet Para nosotros es igualmente una gran alegría Que ustedes nos escriban Apenas hemos tomado una pequeña lista De los suscriptores Que permanentemente piden servicio de intenciones En la Eucaristía Para esta, para esta misa digital En los sucesivos domingos Tomaremos de otros países También personas que nos escriben Y nos piden sus intenciones Pero hablemos del Evangelio Que nos presenta hoy la liturgia de la Iglesia En este vigésimo primer domingo Que nos trae la liturgia en el tiempo ordinario La imagen evangélica que nos presenta Jesús De la puerta estrecha Se da a propósito de la pregunta Que un espontáneo, un discípulo Le formula a Jesús ¿Serán muchos? ¿O cuánto es el número de los que se salven De los que alcancen el cielo? La respuesta de Jesús es clara Esfuércense Para pasar a través de la puerta estrecha De entrada podemos afirmar Que la puerta es Jesús De hecho es uno de los famosos títulos cristológicos Que nos trae el evangelista San Juan Cuando dice Soy la luz del mundo Nos dice también Soy el buen pastor Soy el camino La verdad y la vida Soy la vida y vosotros los sarmientos Y afirmará Soy la puerta Por donde entran las ovejas Así de simple Así de claro Así de contundente Es la afirmación de Jesús Si no pasamos nuestra vida A través de Él Que es la puerta No aprenderemos las grandes sabidurías No tendremos la inmensa iluminación No accederemos a la verdad profunda Sobre el hombre Hablar de Jesús como la puerta Es hablar de Jesucristo Como modelo universal Para toda la humanidad A veces decimos Quiero ser como un James Rodríguez El famoso jugador de fútbol Del Real Madrid Otro podrá decir Quiero ser como Shakira O como Juanes Cantantes O como un actor O actriz de cine O de televisión O como un político Pues bien Todos estos liderazgos Son válidos Pero el liderazgo universal Y el modelo universal De todo hombre Feliz Plenificado Realizado Es Jesucristo En su mensaje Hay una verdad Para nosotros En su forma de actuar De vivir Hay un camino Para nosotros En Jesús No hay equivocación Pensar como Jesús pensó Caminar como Jesús caminó Hablar como Jesús habló Valorar las personas Como Jesús las valoró Amar como Jesús amó Servir como Jesús sirvió Vivir como Jesús vivió Es un camino seguro Para el hombre Para la mujer De todos los tiempos Y de todas las regiones Del mundo Que nos muestra Allí no hay equivocación En Jesús El humilde Hay una sabiduría Para nosotros Proximitar su humildad En Jesús El paciente Hay una verdad Para nosotros Reconocer La paciencia En Jesús El misericordioso Hay ciertamente Un espíritu Para nosotros Vivir La misericordia En Jesús El perdonador El comprensivo Hasta la muerte Hay ciertamente Una luz Para nosotros Comprender El perdón Y la capacidad Que tuvo de entrega Hasta el final De su vida Esto es muy importante Pero Jesús Arreglón seguido En una segunda Reflexión O enseñanza Nos muestra Que además De él Ser la puerta Se presenta Como una puerta Estrecha De hecho Afirmará Amplio es el camino Espaciosa la puerta Que lleva A la perdición Del alma De alguna manera Nosotros Abandonarnos A nuestros sentidos Placeres Inclinaciones Egoístas Y nos hacen Perder en la vida Y afirmará Estrecho es el camino Y angosta La puerta Que lleva A la salvación ¿Por qué Jesús Nos presenta La puerta Que es él Como estrecha? Porque ciertamente En el mundo En tu vida En el lugar Del planeta Donde te Donde vivas Donde te ubiques Vas a descubrir Que hay tantas Ofertas De salvación Hay tantos Proyectos De felicidad Que te dicen Mira tu plenitud Está en la riqueza En el éxito Profesional Tu plenitud Está en el amor Con una Y otra Y otra Y otra Mujer Tu plenitud Está en este carro En estas posibilidades En estos viajes Son puertas amplias Son caminos Espaciosos Son ofertas Visibles Que deslumbran Al hombre Lo deslumbran Pero no Lo alumbran Verdaderamente Las puertas Del mundo Los caminos Que nos presenta La cultura Son amplios Y todos Parecen Agradables Fascinantes Seductores Atractivos Dignos De ser Seguidos Deleitables El mundo Del tener Del poder Del placer Siempre Será Un mundo Deleitable Apetitoso Para el corazón Humano Pero el Señor Nos dice El mundo Paga mal Y por más Que te presente Que ahí está La felicidad De la vida La plenitud Del corazón Humano Al final Descubrirás Vacíos Insatisfacciones Desencantos Profundos En tu alma Cuando el nos Habla De ser La puerta Estrecha Nos presenta Un camino Concreto Morir A nosotros Mismos Morir A nuestros Deseos Yo quiero Hacer esto Yo quiero Triunfar En lo otro Yo quiero Ser exitoso En esto Otro Quiero ser Famoso Más allá Son palabras Son expresiones Que más o menos De manera inconsciente En la vida Nosotros las tenemos Como arraigadas En el alma Y las construimos O mejor Construimos nuestra vida Alrededor de estas expresiones Jesús nos dice Cuando uno se deja llevar Por sus deseos Narcisistas Por sus búsquedas De placer Egoísta Por los triunfos Humanos Al final Estaremos Llenos De nada El aplauso Humano Y vacíos De todo La vida Nueva De Dios Por el contrario Él nos dice El que aprenda A morir A sus deseos El que aprenda A negarse A sí mismo Irá encontrando El camino De la plenitud Y esto Humanamente No es fácil De comprender Esto humanamente No es fácil De aceptar En un segundo Momento Nos dice Que la puerta Es estrecha Porque se nos invita A cargar la cruz Como una exigencia Del verdadero discípulo Cargar la cruz Es simplemente Vivir la exigencia Propia del evangelio Amar es cruz Amar a quien te ama A la chica O al chico guapo Es fácil Amar a tu familia Es relativamente sencillo Pero amar a quien te cuesta Trabajo Amar Es una exigencia Y esto es cargar La cruz De cada día Perdonar Perdonar Cuando hay personas Que te han lastimado En lo más profundo De tu ser Es cruz Porque sientes En tu naturaleza humana Que difícil es perdonar Que quieres hacerlo Pero que tu corazón No da No tiene esa capacidad Para perdonar Esa persona Normalmente cercana Un cónyuge Un hermano Un amigo Que ahora son ex Ex cónyuge Ex hermano Ex amigo Porque has roto Relaciones con ellos Perdonar es cruz Pero si amar y perdonar Es la cruz del evangelio Servir Gastar la vida Por los demás Es cruz Uno vivir en función De los otros Se vuelve cruz Porque mi naturaleza Me dice Vive para ti Date gusto a ti Piensa en ti Disfruta Gózate la vida No estés pensando Tanto en función De los demás Algún pensador Hacía esta afirmación Un hombre en la vida Madura Un hombre en la vida Madura Solo cuando tiene La capacidad De pensar en los demás Antes que en sí mismos Uno en la vida Aprende a madurar O empezó la etapa De maduración Cuando aprende A pensar Aprende a servir Primero a los demás Antes que pensar O servirme A mí mismo En una tercera Y última afirmación La puerta es estrecha Porque ciertamente Morimos A nuestros deseos Cargamos la cruz Que es el evangelio Amor Perdón Servicio Y en una tercera afirmación Jesús nos invita A entrar por esa puerta estrecha Haciendo Seguimiento De él Niéguese a sí mismo Cargue con su cruz Y sígame Que es seguir a Jesús Es caminar pacientemente En nuevos valores En tu vida Es creer que es más importante Amar que tener Es más importante El corazón que el bolsillo Creer y seguir pacientemente A Jesús Es descubrir nuevos valores Primero es el ser Interior Antes que el aparecer Exterior Primero es el servicio Y la entrega A los demás Antes que la búsqueda De gratificación De la que ya Hemos hablado Finalmente En una tercera Y última Enseñanza Nos ponemos A pensar En esta afirmación De Jesús Cuando dice Que muchos En el mundo Van por el camino Ancho Tras una promesa De felicidad Pasajera Y pocos En el mundo Entran por la puerta Angosta Y tienen que Esforzarse Recapitulemos La primera enseñanza Jesús se nos presenta Como la puerta La segunda Se nos dice Que es estrecha Esa puerta Porque nos implica Morir a nosotros mismos Cargar la cruz Y hacer seguimiento Y la tercera Y última enseñanza Nos invita A descubrir Que mucha gente En el mundo En tu ciudad En tu pueblo En tu país Siguen simplemente El camino amplio Que la vida fácil Te presenta Y pocos siguen El camino del evangelio Que es exigente Dirá Jesús Que tenemos que Esforzarnos Por entrar O para entrar A través de esa Puerta estrecha Los llamados Padres de la iglesia Teólogos De los primeros Cuatro siglos Del cristianismo Destacados Por su santidad De vida Harán una reflexión A propósito De este evangelio Y dirán Que esforzarse En entrar Por la puerta estrecha Significa Adelgazar La soberbia Personal Para entrar Un hombre Cuando está Lleno de orgullo Cuando está Lleno de sí mismo Es como un sapo Inflado Y saben ustedes Que hay una especie De sapos En el mundo animal Que tres veces Magnifica O infla su tamaño Para impresionar A su victimario Por ejemplo Una pequeña serpiente Que descubre Tres veces El tamaño del sapo Que no puede No puede En su organismo Recibir semejante animal Los místicos Han entendido Que la soberbia Es un poco La imagen Del sapo Inflado Y cuando nosotros Estamos inflados Sintiéndonos Los mejores Los más grandes Los más poderosos Por nuestro dinero Por nuestra inteligencia Por nuestra belleza Por nuestro éxito Profesional Por nuestro reconocimiento Humano Por nuestros carismas Dirán Los padres De la iglesia Debemos adelgazar Nuestra soberbia Para poder entrar A través De esa puerta estrecha Que es Jesús Pero también Y concluiríamos Con esto Entrar y esforzarse Por la puerta estrecha Es entregarnos Y creer Ciegamente Radicalmente Totalmente En el proyecto De vida De Jesús Cuando con ocasión De que la vida Te ha vapuleado Por una enfermedad Por una ruptura Afectiva Por una situación Económica Que ha humillado La vida Que tú le digas A Jesús Con toda la fuerza De tu corazón Señor No soy nada Mientras he pretendido Construir mi vida Desde mis criterios Mis razonamientos Mis capacidades Me he estrellado Miserablemente Señor Me entrego A ti Me confío En ti Me abandono En tus manos Amorosas Providentes Señor He construido Un proyecto De matrimonio De familia De trabajo De vida Sin contar Contigo Y quizás Por mi soberbia Quizás Por mis caprichos Quizás Por mi dureza De corazón Me he estrellado He generado Conflictos Con otras personas Y sufrimiento En mi vida Y en la de otros Señor Pienso Pienso que pasaste Por el mundo Hace dos mil años Dejando una estela De verdad Y de amor En esta tierra Siento que marcaste La historia humana Y la dividiste Antes de ti Y después de ti Sé que tu sabiduría Es profunda Extendida en doscientas Naciones De este planeta Señor Creo en ti En ti Hay verdad En ti No hay engaño En ti Hay luz En ti No hay oscuridad Señor Permíteme Descubrir Que los valores Y principios Del amor El perdón La paciencia El servicio La comprensión La entrega Generosa De la vida La confianza En Dios La apertura Del corazón A la trascendencia El optar Por la humildad El buscar A los pequeños El salir De nuestra comodidad Y confort Allá hay unos valores Que nos liberan De la tibieza La mediocridad De la vida O la llamada Zona de confort Señor Me entrego a ti Me reconozco Pecador Con humildad Y necesitado De tu amor Salvador Necesito Ser renovado Por ti Solo así A través de este camino La puerta estrecha Podrá darse En nuestra vida Esa máxima Evangélica Con la que concluye Hoy El pasaje Que hemos escuchado Muchos primeros De este mundo Importantes Presidentes De empresa Millonarios Grandes artistas Que a veces Nos deslumbran Pero repetimos No alumbra En nuestra vida Verdaderamente Muchos primeros De este mundo Serán últimos Y muchos pequeños De esta tierra Muchos últimos Del mundo La señora Empleada del servicio El vigilante Del edificio Aquel reciclador De basura En la cuadra Del barrio Donde vives Quizás Esos últimos Ante la mirada Humana Van a ser Los primeros Ante la mirada De Dios En el cielo Señor Sácame De mis engaños Libérame De las vanidades De buscar El éxito El reconocimiento El prestigio Humano La riqueza El poder El placer A toda Consta Como meta Última De la vida Y permíteme Descubrir Que a través De esa puerta Paradójicamente Pequeña Y estrecha Está el gran Camino Está la gran Libertad Y está La gran Felicidad Para mi vida Personal Amén Ya no eres Pan y vino Ahora Que eres Cuerpo Y sangre Vives En mí Y de Rodillas Yo caigo A contemplar Tu bondad Como No te Voy A adorar Mientras Te pierdes En mis Labios Tu gracia Va inundando Todo Mi Corazón Con Esa Paz Que me Llena De Alegría Mi Ser Como No te Voy A adorar Señor Jesús Mi Salvador Amor Eterno Amor Divino Ya No Falta Nada Lo Tengo Todo Te Tengo A ti Ya No Falta Nada Lo Tengo Todo Te Tengo A ti Dueño Y Rey Del Universo Cómo Puedes Ser Posible Que Busques Mi Amor Tú Tan Grande Y Yo Pequeño Y Te Fijas En Mí Cómo No Te Voy A Adorar De Rodillas Yo Te Pido Que Un Día Cuando Tú Me Llames Sea Como Para Mirarte A los Ojos Y Poderte Decir Que Cómo No Te Voy A Adorar Señor Jesús Mi Salvador Amor Eterno Amor Divino Ya No Falta Nada Lo Tengo Todo Te Tengo A Ti Ya No Falta Nada Lo Tengo Todo Te Tengo A Ti Hagamos nuestra profesión de fe Amigos Amigas Creen y sienten que Dios es Papá Todopoderoso Creador de Cielo y Tierra Si Creo Creen en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Amigo Nuestro Señor y Salvador Nuestro modelo de vida Que vive en el mundo enseñando la verdad el amor la bondad Muere en una cruz para perdonar nuestros pecados Resucita el tercer día Sube a los cielos y está sentado a la derecha del Padre ¿Creen esto? Si Creo Creen en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados y la resurrección de los muertos y la vida eterna Esta es nuestra fe Esta es la fe de la iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor Amén En un momento de silencio vamos a presentar el mundo entero en la simplicidad de una eucaristía tenemos el poder de Dios y la capacidad de orar por el mundo entero por los sufrimientos de las personas por los sueños que tienen para que encuentren la verdad que Dios ha colocado en sus corazones escúchanos Señor Oramos por nuestro amado Papa Francisco por las luces que brinda el mundo oramos por los buenos obispos que siguen las enseñanzas del Papa Francisco y también por aquellos obispos que les cuesta un poco más de dificultad entender el mensaje sencillo y simple con los pequeños con los pobres que nos enseña nuestro Papa Escúchanos Señor Oremos por la santidad de los sacerdotes diáconos religiosas religiosos y de todos los laicos que trabajan en la obra de la evangelización en la iglesia que tengan fuego en su corazón Escúchanos Señor Oramos por aquellos que escuchan esta Eucaristía a través de las redes sociales a través de un medio electrónico en internet que bendiga sus vidas sus familias y sus proyectos Escúchanos Señor Oramos por las intenciones que cada uno tiene en su corazón diciéndole al Señor que si es para el bien de nuestras almas y para gloria de Dios que se nos dé lo que ahora pedimos en nuestro corazón Escúchanos Señor Estas súplicas y las que cada uno tiene en su corazón te las presentamos por Cristo nuestro Señor Amén bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor oremos por el único sacrificio de Cristo tu Hijo te has adquirido Señor un pueblo de hijos concédenos propicios los dones de la unidad y de la paz en tu iglesia por Cristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario te damos gracias Dios nuestro y Padre Todopoderoso por medio de Jesucristo nuestro Señor y te alabamos por la obra admirable de la redención pues en una humanidad dividida por enemistades y discordias tú dirige las voluntades para que nos dispongamos a la reconciliación tu espíritu mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad los adversarios se den la mano y las familias y los matrimonios busquen la unidad con tu acción eficaz consigues que las luchas y las guerras se apacigüen y crezca el deseo de la paz que el perdón triunfe sobre el odio y la misericordia sobre la venganza por eso debemos darte gracias continuamente y alabarte con los coros celestiales que te aclaman sin cesar santo 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 los querubines santo 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 es nuestro rey ya ve santo 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 es el que nos redime porque mi dios es santo la tierra llena de su gloria es porque mi dios es santo la tierra llena de su gloria es cielo y tierra pasarán más tus palabras no pasarán cielo y tierra pasarán más tus palabras no pasarán no 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 pasarán no 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 pasarán amigos amigas hemos llegado al momento más importante de la eucaristía en el lugar del mundo donde estés Cristo se ofrenda por ti derrama su sangre por ti te llama por tu nombre conoce mejor que tú mismo tu historia tus sueños tus miedos tu verdad abre el corazón plenamente y déjate llenar de la vida del resucitado a ti pues padre que gobiernas el universo te bendecimos por jesucristo tu hijo que ha venido en tu nombre él es la palabra que nos salva la mano que tiendes al pecador el camino que nos conduce a la paz dios dios padre nuestro nos habíamos apartado de ti y nos ha reconciliado por tu hijo a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros saliendo de esta indiferencia insensibilidad y egoísmo en el que vivimos por eso celebrando este misterio de reconciliación te rogamos santifica con el rocío de tu espíritu estos dones para que sean el cuerpo y la sangre de tu hijo mientras cumplimos su mandato porque él mismo cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación estando sentado a la mesa tomó pan en sus manos dando gracias te bendijo lo partió y se los dio diciendo tomad comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros a si si no Así mismo, al terminar la cena, tomó el cáliz y lo dio a sus amigos y les dijo, Tomad, bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva, eterna, que será derramada por vosotros, por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el gran misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de tu amor. Al celebrar, pues, el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo, y en la participación de este banquete, concédenos tu espíritu, para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia, y la iglesia resplandezca en medio de los hombres, como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este espíritu, vínculo de amor, nos guarde en comunión con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, en Medellín, Colombia, sus obispos auxiliares, y todo tu pueblo santo. Señor, recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor, y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Así como nos ha reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María, nuestra madre, San José, su esposo, y con todos los santos, reúne también a los hombres de cualquier clase social, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En la parte final de la Eucaristía, Jesús nos enseña a llamarlo, no Padre mío, sino Padre de todos nosotros, en el lugar del mundo donde estés. Nosotros lo vamos a hacer aquí, desde esta pequeña capilla de los estudios de Amén Comunicaciones. Vamos a tomarnos de las manos, y te invitamos a que tú, si estás con alguien, te tomes de las manos, y sientas que no es solamente tu Padre, es nuestro Padre. Somos hermanos unos con otros, que nos sintamos fraternos, integrados, unidos. Con estos sentimientos, vamos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno, concédenos paz, a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestro mundo, para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, has dicho a tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu promesa, concédenos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz que es universal, que la paz de Cristo que es total, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Con cariño, démonos un saludo, un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el cortero de Dios. Él es el único que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo, guarden nuestras almas, para la vida eterna. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. En un momento de silencio, demos gracias al buen Dios por el pan de vida con que nos hemos alimentado. Cuánta paz, cuánta fortaleza interior, cuánta esperanza siembra, comunica nuestro corazón, la vida nueva de Jesús, comulgada, comida en fraternidad, comulgar es comer fraternalmente, comer el pan de la vida a Jesús e Eucaristía. Señor, unidos espiritualmente con tantas personas en distintas partes del mundo, acompaña las soledades, las turbaciones, los sueños, las esperanzas de quienes siguen esta Eucaristía. Permítenos esa comunión sacramental a quien la podemos recibir frecuentemente. En caso contrario, danos esa comunión espiritual que aprendemos a hacer con esta sencilla jaculatoria. Señor, yo te quisiera recibir con aquella pureza, humildad y amor con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Así sea. Oremos. Te pedimos, Señor, que lleves en nosotros a su plenitud la obra salvadora de tu misericordia. Condúcenos a perfección tan alta y manténnos en ella de tal forma que en todo sepamos agradarte por Cristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, agradecer a todos su sintonía, invitarlos para que difundan esta Eucaristía digital donde oramos por sus intenciones. Recuerden que nos pueden escribir en nuestras redes sociales, en Facebook, Amén Comunicaciones. También pueden, a través de la emisora, Amén Radio, a través de la red digital, Tuneín, Tuneín, pueden también escribirnos y manifestarnos sus sugerencias en quietudes. El Señor esté con ustedes. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. A nuestra Madre, y no somos huérfanos, le decimos, Oh Señora mía, Oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme, defenderme, como hijo, y posesión vuestra. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María,